Desde el pasado 25 de febrero fue sancionado el acuerdo municipal por medio del cual se permite a los contribuyentes que tengan intereses por mora en los impuestos de industria y comercio y predial, el pago de estos con un 50% de descuento. Este proyecto de acuerdo municipal fue debatido y aprobado por el Consejo durante las sesiones del mes de febrero y permitirá a los ciudadanos reducir el dinero a pagar a razón de no estar al día en las obligaciones tributarias. Donde entonces tenemos un 50% de descuento para los intereses moratorios y recargos de mora del impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio, únicamente desde el nivel nacional nos rige esta norma la cual es única y exclusivamente repito para industria y comercio e impuesto predial unificado por cuanto anteriormente se venían presentando descuentos para otro tipo de tasas, ejemplo tránsito, pero esta ley únicamente nos autoriza para estos dos impuestos, es el 50%, va hasta el próximo 30 de junio, la petición debe ser rogada, deben venir aquí a la Secretaría de Hacienda, estamos trabajando ya para que en la plataforma del municipio nos quede ya ingresado como tal el descuento y las personas puedan realizar sus peticiones de manera virtual, también igualmente como lo venimos haciendo con el cobro y con las facturaciones y la información tributaria, tenemos entonces que hasta el 30 de junio, recuerdo, es este descuento que es a raíz de la ley de la reforma tributaria 2277 de 2022, artículo 91, donde entonces nos aprueban a nosotros municipio para que adoptemos la norma. Desde la Secretaría de Hacienda se hace hincapié en que este 50% de descuento en los intereses de mora es diferente a los descuentos que año a año realiza la dependencia por el pronto pago. Únicamente para el pago total no, sino también para las personas que quieran realizar un acuerdo de pago, entonces vienen, se acercan, hacemos la negociación, buscamos como le queda a la persona mejor la forma de pago para que también entonces se puedan acercar, sabemos que es un medio que no todo el mundo tiene todo el dinero, pero que obviamente también el acuerdo de pago se realiza con el 30% de cuota inicial con el momento. Todo el que tenga intereses y recargos moratorios, independiente del tiempo en el que haya incurrido, están con el descuento del 50% de intereses y recargos de mora. El capital como tal no es posible tocarlo solamente, son los intereses y recargos de mora sobre cada uno de los impuestos. Agradecerle a la comunidad sonzoneña por su buena cultura de pago, tenemos una cartera bastante onerosa, pero sabemos que el comportamiento de las personas que pagan sus impuestos a tiempo, no solamente ha sido un comportamiento nivelado, equilibrado durante estos años de administración del señor Edwin Montes, sino que también ha ido incrementándose. Entonces, las personas, muchísimas gracias a cada uno de los sonzoneños que contribuyen con sus aportes para el buen funcionamiento de nuestra administración municipal y de cada uno de los sectores de inversión, muchas gracias. Para quien desea acogerse a estos descuentos en los intereses de mora del impuesto predial, de industria y comercio, debe acercarse a la secretaría o comunicarse al celular 311-706-1880.